Ando atrapado en un nagen boy Jugando que yo tengo el flow Ando atrapado en un nagen boy Jugando que yo tengo el flow Ando emborrachado jugando a hacer una canción Ando encerrado en esta nagen boy No tengo el mando solo la inspiración Ya no batallo en hacer una canción Ya ni le tiro, sigo mi propio camino Prendiendo el sonido sin respiración Yo no atrapó Pokémon Mucho menos el de Go Pisarle hasta el Ramchú Yo no soy como tú Mucho menos Rambi Hood Esto no es nagen boy Mucho menos el del dos Acomoda las piezas como el Tetris No estoy en Wario Land Mucho menos estoy con Donkey Kong Mucho menos con Donkey Kong Ando atrapado en un nagen boy Jugando que yo tengo el flow Ando atrapado en un nagen boy Jugando que yo tengo el flow Ando marihuana, me fumé los cocos Me sentí en Pac-Man por andar de loco Me sentí mareado, andaba en piloto Sentí que aventaba fuego como Mario Bros Me tomé jara de morado, se ve Empecé a verme incluso en TV Otra vez me agarré, no me pude detener Y una vez que se ve como puedo hacer No lo hago más Poner en pausa Me voy a detonar Como vuelve mal Hay gente envidiosa Que no sabe ni hablar No sabe hablar Ando atrapado en un nagen boy Jugando que yo tengo el flow Ando atrapado en un nagen boy Jugando que yo tengo el flow Na 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 Ramón Ra Yeah Yeah Lobo Solitario Skrrk 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 Skrrk